Con la misión de estar concentrado en la sede del partido, el técnico del Barcelona Rubén Darín Sua llegó con el plantel a Guayaquil para entrenar estos tres días previo al encuentro con Liga de Quito. Un buen equipo, un excelente equipo, este año está luchando igual que la temporada pasada. Liga peleó hasta el final por ser campeón nacional y ganar las Copas Sudamericanas. Este año está repitiendo igualmente ese mismo desafío, es un buen equipo, tiene un plantel muy numeroso. El volante Luis Bolaños está entusiasmado por haber anotado en Rebamba y lo quiere hacer ante su ex equipo. Sí, sí, está por todo lo alto del optimismo. Ahora el equipo está muy bien, está con la autoestima realmente alta y eso es importante. Ahora tenemos que trabajar estos días para el día domingo hacer un buen partido. y sacar esos tres puntos. Los argentinos Ricardo Noir y Cristian Sánchez continúan lesionados. El encuentro del domingo comenzará a las 17 horas en el Estadio Monumental. José Vicente Ponce, Escoavisa.